¿Qué pasa gente? Os traigo aquí un pedazo de vídeo jugando con Bangalore y me gustaría saber vuestra opinión acerca de la señora Bangalore ya que en mi opinión creo que es uno de los personajes más dejados, olvidados, como queráis llamarlo, del Apex Legends creo que a lo largo de la historia han cambiado a Bangalore dos veces, creo creo que una vez aumentaron el daño de la Ultimate y otra vez cambiaron los tiempos en los que detonaba, explotaba el misil con la Ultimate así que yo en mi opinión, Bangalore sí está muy bien, la pasiva es muy buena y tal, pero yo creo que deberían de cambiarle algo o sea, no sé si aumentar el número de humos, no sé si disminuir el tiempo de enfriamiento del humo no sé si quizás disminuir el tiempo de detonación y subir, incrementar el daño del misil, de la Ultimate no sé, básicamente quiero saber vuestra opinión así que dejad en los comentarios, dejad en un like y let's go no sé, I don't know I don't know Necesito escudos Reencargando Derribé a uno El último de esta zona ha caído ¡Bum! ¡Mirad! ¡Y la nueva parca! Perdón, tenemos tu mañía 301 ¡En marcha! ¡Familcata localizado! Recargando Objetivo derribado ¡Familcata localizado! ¡Suscríbete! 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 Pega poca, mira con mal pibes, ¿no? Un segundo Yo prefiero el punto rojo Si puede, Edwin Si no te deja tener que meterte en la versión del PC No sé por qué últimamente está dando muchas fallas El móvil No deja suscribir a la gente Allí hay una amenaza No sé, no tengo capa ¿Qué creéis? Vuela, ve aquí Recargando Recargando No estamos solos Cargando escudos ¡Joder! ¿Por qué? ¡Joder! 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 a ver ese montón y ese pedazo de resup y ¡Me están dando! ¡Avanzando! ¡Mi ambiente! ¡Holy shit! Lo que va a costar ganar, macho. ¡Madre mía! Sois los campeones de Apex. ¡Oh, baby!